La China Suárez compartió la postal más tierna de Benjamín Vicuña, junto a Magnolia a través de sus redes sociales. La actriz dedicó un tierno posteo a su pareja y a su hija en el que se ve el notable parecido entre ambos. La China Suárez compartió la postal más tierna Eugenia a la China. Suárez se encuentra atravesando un gran momento profesional y personal. Mientras se luce en la nueva ficción de El Trece, Argentina, tierra de amor y venganza, espera la boda con su actual pareja, Benjamín Vicuña. Ahora, a través de su cuenta de Instagram, la joven publicó una tierna imagen del actor sosteniendo en sus brazos a Magnolia y dejó en evidencia el gran parecido físico de la niña y su papá. En la imagen se los puede ver a ambos abrazados, cachete con cachete. No puedo con tanta belleza, escribió la actriz junto al posteo. El actor chileno, por su parte, no quiso quedarse atrás y también utilizó sus redes sociales para compartir otra foto junto a su hija más pequeña en la que se puede apreciar que la pequeña heredó los ojos de su papá. Ahora, actualmente la actriz se luce como Raquel, la polaca, Simerman en la nueva superproducción de Polka. Ahora, en una entrevista con la revista Gente, la China relató que con Benjamín iban a casarse este mes, pero Adrián Suárez puso el grito en el cielo. Adrián casi se infarta. Coincidiría con el lanzamiento de ATAV. Y es tan lindo, tan importante el trabajo que estamos haciendo, que decidimos que el foco de atención estuviese puesto ahí. Finalmente adelantó que la boda se realizaría recién a fines de año, cuando culmine la ficción ambientada en los años 30. Quiero casarme, pero claro que firmando un Prenap, acuerdo pronuncial, con todo claro, aseguró la actriz. En ese sentido, explicó su decisión al asegurar que no quiere, líos. No necesito la plata de nadie. Eso es de modé, de mujeres demasiado dependientes. Punto. Y yo no voy a dejar de trabajar jamás, explicó. Así será, Argentina, tierra de amor y venganza, el estreno que llega este lunes.